Mujeres de acero es hoy sinónimo de liderazgo, equidad, proactividad, participación y construcción de un mejor entorno social. Es el resultado del trabajo que ArcelorMittal México ha realizado desde 2009 para promover el desarrollo, integración y empoderamiento de las mujeres de las comunidades donde nos ubicamos y sus familias. Quiero compartirles que yo antes era una mujer insegura, una mujer con muchos temores, que le daba miedo hablar, opinar, porque sentía que todo estaba mal. Me invitaron a un programa llamado Mariposas, donde ahí aprendí a soltar mis miedos, a valorarme. Desde sus inicios, nos hemos puesto al servicio de la comunidad, generando actividades en las que han participado más de 43 mil personas. En la primera etapa del programa llamado Mariposas, a través del Diplomado de Desarrollo Humano que se impartía de manera gratuita en la comunidad, sentamos las bases y trabajamos con la persona para posteriormente continuar con su desarrollo. Fue muy importante comenzar a trabajar con la parte humana, fortaleciéndolas y reconociéndolas como seres individuales, recuperando su autoestima, alcanzando su superación, pero lo mejor, que cada mujer pudiera encontrar su propia identidad. No pueden dar lo que no se tienen. Cuando ellas se encuentran y saben lo valiosas y poderosas que son, es entonces cuando van a dar lo mejor de sí. Como lo esperábamos, la necesidad que vimos en este grupo de población tan vulnerable en nuestra comunidad era tanta, nos vimos en la necesidad, falla, de abrir grupos nuevos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que teníamos mujeres que repetían cada año. No querían irse, querían continuar con nosotras. Esto sucedió del 2009 al 2015. Es así. Como en 2015, iniciamos con la segunda etapa teniendo como base el programa de liderazgo y desarrollo de habilidades elaborado por el Tecnológico de Monterrey, el cual también ofrecemos de manera gratuita. Son talleres participativos que se imparten una vez a la semana durante un año. Más de 1,300 personas se han graduado de este programa. Desde el 2015 a la fecha, más de 9,800 personas han cursado este o algún otro de los programas o actividades de Mujeres de Acero. Reto 4000, educación financiera inicial, club de lectura, círculos de aprendizaje, seminarios y talleres, feria de las habilidades, consejerías y canalización para atención psicológica, gestión para asesoría jurídica. Ha sido maravilloso lo que ha sucedido con Mujeres de Acero. De pasar de un grupo hasta tener 17 al año. Estamos trabajando con la comunidad y básicamente lo que hemos hecho es adaptarnos a las necesidades de nuestro grupo de interés. Es decir, si estoy en un entorno en donde hay un bajo interés por la lectura y en donde la mujer es violentada e invisibilizada, entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues generamos un programa de lectura, así como desarrollamos actividades que promueven la equidad, que previenen la violencia, que visibilizan y que promueven el liderazgo de las mujeres, así como también ofrecemos asesorías psicológicas y jurídicas, entre muchos otros servicios que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Para lograrlo, contamos con más de 30 alianzas estratégicas y hemos firmado convenios con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Sistema Integral para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros. Creemos firmemente que gracias a las alianzas entre organizaciones y sectores es como hemos logrado potenciar el valor que generamos con nuestro proyecto. Esto incluye los acuerdos con múltiples instituciones educativas en las que ahora impartimos el programa para los jóvenes desde nivel bachillerato y universitario. Era fundamental comenzar a trabajar con jóvenes e involucrar a los varones para poder tener un mejor entorno social más equitativo. Es por ello que decidimos abrir grupos mixtos donde los comenzamos a involucrar para poder así llegar a la equidad. El año pasado abrimos un taller para niños y niñas, lo cual nos interesó para desde temprana edad poder fomentar ese liderazgo y ese desarrollo de habilidades. La equidad es necesaria para poder tener un desarrollo sostenible en la sociedad. Cuando terminé el programa de mariposas me invitaron a otro programa de liderazgo y desarrollo de habilidades donde fue lo que detonó en mí, que sacara todo mi potencial, todo lo que estaba dentro de mí. Ahora soy una mujer empoderada, felizmente líder, soy una líder de 130 mujeres que con mucho orgullo lo digo y la verdad me siento feliz de poder apoyarlas. Quiero darle las gracias a la empresa de ArcelorMittal por ese maravilloso programa que llegó a mi vida justo a tiempo cuando yo lo necesitaba. Uno de los pilares fundamentales del trabajo desarrollado dentro de nuestra comunidad para poder mejorar la seguridad y la justicia ha sido el trabajo del programa Mujeres de Acero. Un programa que ha permitido la reconstrucción del tejido social a través del empoderamiento de las mujeres, tanto en el desarrollo de habilidades, desarrollo de liderazgo, empoderamiento, pero además dándoles herramientas que les permitan desarrollar actividades económicas que contribuyan al mejoramiento de sus familias. Es así como en ArcelorMittal México refrendamos nuestro compromiso con las comunidades en donde operamos.